Como las gaviotas que se ven volando sin un rumbo fijo Como en navegante en un mar violento en un barco chico Así me encontraba entre las tormentas cuando él me encontró Me ofreció su ayuda, me salvó la vida y ahora soy feliz Mi querido amigo, tú que andas perdido y sin rumbo fijo Mientras que en tu barca no te has dado cuenta que se está hundiendo Porque has naufragado y te estás hundiendo, vas a comprender Tu mejor refugio es mi Jesucristo, él te ayudará Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás con Cristo Gracias por ver el video.